Un día me encontré con un hermano separado y le dije Cuando se dio cuenta que yo era cura Me dijo Sálgase de la iglesia católica, es la gran ramera, la gran prostituta Le dije, ¿Acaso usted no sabe que Dios fue católico, que Dios es católico? Diga, no, ¿Cómo va a decir usted que Dios es católico? Le dije, ¿Sabe lo que significa la palabra católica? Dijo, universal Le dije, Dios es universal Digo, sí, sí, Dios es universal, pero Dios no es católico ¿Y qué significa universal? ¿Y qué significa católico? Dios es católico, Dios es universal Recuerda lo que dice el primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Dios es católico, quiere que todo Eso se llama catolicidad universal, que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad A ver, los protestantes, para que ustedes crean que la iglesia de ellos es la iglesia de Cristo Le ponen iglesia cristiana ¿Cuánto tiempo hace que la fundó? Diez años Y esa es la iglesia de Cristo, claro, se llama iglesia cristiana Pero si el difunto murió hace dos mil años No me importa La prueba de que la iglesia de Cristo es porque la iglesia cristiana evangélica Vaya a caerle a mentiras a otra persona Si es la iglesia cristiana, debe tener dos mil años Y debe haber constancia Y la suya, no es la de Cristo Porque le pruebo que no es la de Cristo A ver, si es la de Cristo ¿Por qué no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué se la dejaron quitar de la gran prostituta, la gran Babilonia, la iglesia católica Que tiene la tumba de San Pedro y allá celebra la misa al Papa? ¿Por qué no tienen la tumba de San Mateo? De San Marco De San Pablo De San Juan De Santiago ¿Por qué no tienen la tumba ni siquiera de un apóstol? ¿Por qué la tiene la iglesia católica? Que curioso, ¿verdad? A ver Vaya a los lugares sagrados A los lugares santos allá en Jerusalén A ver cuántos lugares santos tienen los protestantes La tiene la iglesia, la mayoría La tiene la iglesia católica O la tiene otra, pero los protestantes no A ver Luego Si son la iglesia de Jesucristo ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué no la hicieron? ¿Por qué esta señora no le cambió los pañales a Simón Bolívar? Porque ella no existía en ese tiempo ¿Qué tal que esta señora venga y diga Vamos a poner a la señora que está en la silla de ruedas Y esta señora viene y diga Mira, recuerdo mis años de moza Cuando yo le cambiaba los pañales al niño Simón Bolívar Cualquier persona va a decir Esta señora está Delirando No existía ¿Por qué los hermanos separados Que son tan cristianos Que son tan evangélicos Que aman tanto la Biblia ¿Por qué no hicieron la Biblia? Y si la iglesia católica No es la iglesia de Cristo Pero fue la que hizo la Biblia ¿Por qué ellos creen que la Biblia es palabra de Dios? Si la hizo la iglesia católica La gran ramera La gran prostituta Un día me invitó a un pastor a debatir con él En un público grande Cuando Yo me enfermé Y le mandé razón Que no podía ir Y dijo El cura tiene miedo Pero para la gracia de Dios Me mejoré Y yo iba a mandar a un misionero Y ese puso bravo Yo no quiero con ningún misionero Yo quiero con un curita De esos que estudian en el seminario Por aquí a la iglesia y la iglesia Pero que no saben nada de Biblia Y resulta que yo me mejoré Llegó el día Y así medio enfermito Me fui Llegué donde estaba A la casa del pastor Y me dice el señor que me llevaba Esa es la casa del pastor Vamos a entrar Para que sepa que usted ya llegó Entré a la casa del pastor Lo saludé Y le dijo el señor Y le dijo el señor Mire este es el curita No vino el misionerito Vino fue el curita Dijo Ay que bueno Y hasta jovencito Mira Más fácil Sigan que yo voy Yo tenía mi sonido Puse mi sonido Comencé con la gente Como aquí Gran cantidad de gente Y el pastor Nada que llegaba Estaban católicos Y no católicos Estaban católicos y protestantes Y yo comencé Al rato llegó el pastor Pasó por el centro Se acercó a mí Me quitó el micrófono De la mano Y me dijo Vengo a predicarle La palabra de Jehová Y todos me tienen que escuchar Porque yo si leo la Biblia No como el cura Y los demás curas Que no leen la Biblia Y yo tengo el Espíritu Santo No como el cura Que no tiene el Espíritu Santo Así que ustedes me escuchan Oye a mí Todo el día Y ninguno se va a cansar Porque yo tengo el Espíritu Santo Y leo la Biblia Yo le dije Pastor Un momentico Por favor Yo quisiera que Vamos a dialogar Pongamos condiciones Para dialogar Dijo Al Espíritu Santo No se le pone condiciones Usted se calla Usted escucha Porque usted no lee la Biblia Ni tiene el Espíritu Santo Pero Pastor Mire la gente ha venido Para que los dos Compartamos Y tal La palabra de Dios A ver quien tiene la verdad Y el que tenga la verdad Pues para allá nos vamos Dijo No Yo tengo el Espíritu Santo Aquí voy a hablar Yo solo Pastor Por favor Entienda Mire Toda esta gente ha venido Para que vea Para tener Para ver el encuentro El debate Y la gente quiere Que hablemos Vamos a dialogar Nos ponemos de acuerdo Ponemos condiciones Y listo Hablamos Dijo no Al Espíritu Santo No le pone condiciones Y aquí voy a hablar yo Usted no tiene el Espíritu Santo Ni tiene la Biblia Le dije Pues no tengo el Espíritu Santo Ni tengo la Biblia Pero el sonido es mío Yo el sonido si lo tengo Lo apague Cuando le apague el sonido El hombre dijo Y el sonido soy Yo le dije Si señor Dijo Ah Entonces vamos a poner condiciones Le dije Así si me gusta Pusimos un árbitro Por católico Un árbitro por evangélico Y Vamos a dialogar Ah Usted me pregunta Yo le respondo Yo le pregunto Usted me responde Me dijo Le pregunto yo primero Lanzó la pregunta Y yo Pan Le respondí la pregunta Y le dije Y ahí le va la mía Pa A ver Pastor Yo quiero que me le diga La gente Quien hizo la Biblia Bajo la cabeza Pastor La gente Quiere saber Quien hizo la Biblia Dime Quien hizo la Biblia No quien la escribió Ojo No me entiendan La pregunta mal Los profetas Escribieron En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento En los Apóstoles No, no No estoy preguntando Quien la escribió Estoy diciendo Quien la hizo Biblia Es una pequeña biblioteca Colección de libros Una estaba en Roma Carta a los Romanas Otra estaba en Éfeso Carta a los Efesios Otra estaba en Filipo Carta a los Filipenses Otra en Tesalónica Carta a los Tesalonicenses ¿Quién fue y trajo Las cartas de allá Y las metió Todas en un solo libro Y dijo Esto es palabra de Dios Esto no Esto no Esto no Esto no Esto sí Dime Pastor Quien lo hizo Bajo la cabeza Le pregunté a la gente ¿Ustedes quieren saber Quien hizo la Biblia? Hey Pastor Apúrenle Apúrenle La gente está esperando ¿Por qué no responden? Entonces Como no respondía Le dije Pónganse de pie Los evangélicos Se pusieron todos de pie ¿Ustedes quieren saber Quien hizo la Biblia? Sí Pastor Los suyos Los suyos Díganle ¿Quién hizo la Biblia? Bajo la cabeza Como no quiso hablar Le dije A uno de los evangélicos Que estaba ahí Le dije A ver Dime una cosa ¿Usted quiere saber Quien hizo la Biblia? Sí ¿Qué le ha dicho El Pastor A ustedes De la Iglesia Católica? ¿Qué habla De la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica Es la gran prostituta La gran Babilonia ¿Y qué ha dicho Del Papa? Que el Papa Es la bestia El Anticristo Le dije Ahora comprenden ¿Por qué El Señor Pastor No es capaz De decirle Quien hizo la Biblia? Se lo voy a decir Para que ustedes Se den cuenta ¿Por qué el Pastor No habla? Porque La mamá De la Biblia Es la Iglesia Católica La gran prostituta Y el Papa De la Biblia Es El Anticristo La bestia Si la mamá Es la gran prostituta Y el Papa Es la bestia ¿Qué será la hija? Voten la Biblia El Pastor De la Furia Que le dio Agarró y se fue Y entonces El Misionero Que lo había invitado Se fue Detrás de él Y le dijo ¿Qué pasó Pastor? Dijo Me faltó Ayuno y oración Porque la Biblia Dice que Esa clase de demonio Que tiene Segura No se puede expulsar Si no es con Ayuno y oración Y llegó el Misionero Y me dijo Padre ¿Sabe que el Pastor Dijo que le había faltado Ayuno y oración Para sacarle el demonio Que usted tenía A Belsebúl El Príncipe del demonio Le dije ¿Seguro? Dijo Sí Le dije Lléveme para allá Me fui Lléveme para allá ¿Es verdad Que usted dijo Que le faltó Ayuno y oración? Dijo Sí Usted tiene un demonio Me faltó Ayuno y oración Le dije Yo vengo El próximo mes Tiene un mes Para que ayune Y haga oración Y haga oración Y volvemos a hablar Dijo Que quede claro Con usted Más nunca Vuelvo a hablar En mi vida Delicadito Delicadito No aguanto Una chanza Sépanlo De una vez Por todas La Iglesia La Iglesia Católica Es la que hizo La Biblia En el año 382 Con el Papa San Damaso I Donde se dio Por primera vez Después vienen Otros concilios Y vienen a decir A reafirmar Pero es la Iglesia Católica Con el Papa San Damaso I En el año 382 Que reúne Los libros Los colecciona Y le dice al mundo Esto es Palabra de Dios Y un Papa De la Iglesia Católica Y por qué No estaba Ningún Pastor De los Evangélicos De los Pentecostales De los Testigos De Jehová De los Adventistas Pare de contar Por un hecho Muy claro No Existía Entonces El Diablo Tiene claro algo El Diablo Quiere Destruir El Plan El Proyecto Que Dios Tenía Programado Desde Antiguo Y que se lo reveló A los Apóstoles Y que se ha ido Manifestando Y el Diablo Dice No quiero que Ese Proyecto Se realice Ese es mi enemigo Lo voy a destruir Tengo una idea Voy a fundar Nuevas Iglesias Y de ahí Muchos se van saliendo Y se van metiendo A esas Iglesias Y el Diablo Dice Oh Lo logré Lo logré Me alegra Tener que sufrir Por ustedes Porque con eso Yo completo Los sufrimientos En el Cuerpo De Cristo Y paren la oreja Como llama Pablo A ese Cuerpo Que es el Proyecto Que Dios Tenía Escondido Desde antes De la Creación Del Mundo Y que lo quiso Manifestar A los Santos Apóstoles En Cristo Jesús La Iglesia Hay un Misterio Hay un Proyecto Dios quiere Una Iglesia Un Cuerpo Y es un Misterio Que todavía hay gente Que no lo puede Descubrir Se le fue revelado A los Santos Apóstoles Se le fue revelado A Pablo Hay un Cuerpo Y ese Cuerpo Se llama La Iglesia De modo que La Iglesia Es un Plan De Dios Un Proyecto De Dios Que es un Misterio Y estaba Oculto Y ahora Se le ha revelado Y en ese Cuerpo En esa Iglesia Entonces Ya no será Solo los Judíos Será Los Judíos Y también los Paganos En una Palabra En ese Cuerpo Caben Todos 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 Ese Cuerpo Es un Cuerpo Universal Que usted y yo Lo conocemos Católica Y ahora bien Esa Iglesia Es Como Una Organización Ya Un Proyecto De Dios Y Dios Dentro de esa Iglesia Deja Unos Ministros Unos Encargados Unos Jefes Póngale El nombre Que usted Quiera Pero esa Iglesia No es como Muchas personas Dicen La Iglesia Soy yo No En el Proyecto Que Dios Le reveló A San Pablo Que le reveló A los Apóstoles Es mentira Que la Iglesia Soy yo Yo Soy parte De esa Iglesia Pero yo no soy La Iglesia Ahí ya chocamos Con la Doctrina De los Hermanos Separados Porque los hermanos Separados Dicen La Iglesia Soy yo Y la Iglesia Católica Dicen No Yo no soy La Iglesia Un día hablaba Con un Pastor Y me decía Yo soy La Iglesia Y le dije El día En que usted Se muera Se acabó La Iglesia Dijo No Mi hermano También Es la Iglesia Entonces no me diga Que usted Es la Iglesia Diga Yo soy Una Iglesia Si yo me muero Queda la otra Claro Yo no soy La Iglesia Yo soy Parte De esa Iglesia Ojo Ojo Y hay personas Que dicen Dios no quiere Ninguna Iglesia A Dios No le importa Ninguna Iglesia Porque Pablo Dice Que Dios Tiene un Proyecto Escondido Desde Antiguo Y es un Misterio Que todos los Pueblos Formen un Solo Cuerpo Y ese Cuerpo Se llama Iglesia Entonces Donde Aparece En la Biblia La Doctrina Protestante De que Dios No quiere Ninguna Iglesia Que la Iglesia No es Importante Que la Iglesia No sirve Para la Salvación Donde Aparece No Existe Pablo Nos enseña Otra Cosa Ojo Y Pablo Lo enseña Porque él Tiene Experiencia Él Viene De la Religión Judía Otra Iglesia Distinta De la de Cristo Y ahora Para que ustedes Se den cuenta Que esa Iglesia Que es el Cuerpo De Cristo No es Una Persona Si no es Una Asamblea Es una Asamblea Bien Instituida Bien Organizada Bien Proyectada Es un Proyecto Y sabe que es un Proyecto Algo que usted Ha Pensado Y Organizado Muy Bien Hicieron Proyecto De Dios Entonces El Proyecto Está Organizado Mejor Todavía Dijo el Bobito Mucho Más Mejor Si Porque es un Proyecto De Dios Ahora Colosense 1 24 Estamos Leyendo Ustedes Verán Que Esa Iglesia No Es Una Iglesia De Mentiras No Es Una Iglesia Donde La Gente Dice Yo Soy La Iglesia No Es Una Iglesia Donde Dios Ha Querido Dejar Suministros Dios Tiene Un Proyecto Una Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Ojo Y Ahí Pablo Dice Yo Fui Constituido Ministro De Esa Iglesia Entonces Dentro De La Iglesia Ve Que No Es Una Persona Ve Que La Iglesia No Es Una Persona Porque Pablo Es Ministro De Esa Iglesia Dentro De Esa Iglesia De Jesucristo Hay Ministro Pablo Es Uno De Ellos Bueno El Cuerpo El Proyecto Que Dios Tenía Que Todos Los Pueblos Formaran Un Solo Cuerpo La Iglesia Existe Una Iglesia O Muchas Iglesias El Plan De Dios El Plan De Dios Es Una Sola Iglesia Un Solo Cuerpo Y Mirando A Esa Iglesia Vamos A Descubrir El Plan De Dios Porque Los Hermanos De Parado Dicen Que No Es Importante La Iglesia Pero Nosotros Decimos Que Si Es Importante Porque Pablo Dice Que Era Un Proyecto De Dios Que Se Reveló Que Se Manifestó Que Ya Está Realizándose Que Él Lo Predica Y Que De Ahora En Adelante Hasta Los Poderes De Arriba Podrán Reconocer Mirando A La Iglesia Vamos A Ver Si La Iglesia Contiene Algo Importante Algo Que Nos Interese Algo Que Valga La Pena La Multiforme Se Lo Traduzco En Castellano Las Muchas Formas De La Sabiduría De Dios A Ver Las Muchas Formas De La Sabiduría De Dios ¿Dónde Está? En La Una ¿Por Qué Yo No Soy Testigo De Jehová? Porque Allá No Está La Mucha Forma De La Sabiduría De Dios ¿Por Qué No Soy Evangelico? Porque Allá No Está La Mucha Forma De La Sabiduría De Dios ¿Por Qué No Soy Pentecostal? Porque Allá No Está La Mucha Forma De La Sabiduría De Dios Allá Hay Una Forma De La Sabiduría De Dios En La Iglesia Católica Que Cristo Fundó Están Las Muchas Formas De La Sabiduría De Dios Y Dice Y De La Sabiduría De La Sabiduría De La Sabiduría De Dios Que Eso Es Un Plan Que Dios Había Trazado Que Dios Había Trazado Y Que Ese Plan Se Está Realizando De Acuerdo A Como Dios Lo Planificó Ahora Pregunto ¿Será Que Dios Tiene Algún Enemigo? ¿Cómo Se Lama El Enemigo De Dios? El Demonio Ahora Pregunto Cuando Usted Tiene A Un Enemigo ¿Usted Quiere Que Al Enemigo Le Salgan Las Cosas Bien O Mal? ¿Usted Lo Ayuda O Le Lleva La Contraria? ¿Cuál Es El Enemigo De Dios? El Diablo El Diablo Sabe Que Dios Tiene Un Plan El Plan El Plan Es Un Cuerpo Una Iglesia Donde Esté La Mucha Forma De La Sabiduría De Dios Y Eso Lo Sabe El Diablo ¿Usted Cree Que El Diablo Va A Apoyar A Dios En Ese Plan? No ¿Qué Va A Hacer El Diablo? Dividir Ya No Quiere Una Iglesia Porque En Esa Iglesia Está La Mucha Forma De La Sabiduría De Dios El Diablo Quiere Muchas Iglesias Porque Así Él Está Destruyendo El Plan Que Dios Quería Realizar Y Tenía Proyectado Realizar Desde Antes Amor Erganos Satanás Lo Estamos Descubriendo De Modo Que La División No Es De Dios Las Muchas Iglesias Es Fruto Del Invento De Satanás Para Destruir El Plan De Dios Que Quiere Que Sea Un Solo Cuerpo Una Sola Iglesia Y El Diablo Monta Sucursales Para Arrestarle Gente Robarle Gente Al Cuerpo De Cristo A La Iglesia De Jesucristo Y Por Eso Nacen Cada Día Tres Cuatro Dos Sectas Cada Día Y Dicen Que Son La Iglesia De Jesucristo Porque Dicen Que La Iglesia De Jesucristo Porque Si No Dicen Que La Iglesia De Jesucristo No Pescan A Nadie Tienen Que Decir Que La Iglesia De Jesucristo Pero Nosotros Sabemos Que No En La Iglesia De Jesucristo Fácil Porque Porque La Iglesia De Jesucristo Tiene Dos Mil Años Y Los Hermanos Separados No Tienen Dos Mil Años El Primer Protestante Fue Martín Lutero Año 1520 No Tiene Ni 500 Años Cualquier Hermano De Lo Que Están Presento Lo Que Me Sigue Por Internet Dígame Si Su Iglesia Tiene Cien Años Dos Cientos Años Ni Siquiera Eso Tiene Mucho Menos Dos Mil Años Ah No Pero Es Que En Mi Iglesia Es La Iglesia Es La Iglesia Cristiana Y Como Es La Iglesia Cristiana Es La Iglesia De Cristo Pero A Ver A Ver Hace Cuanto Hace Cuanto Murió Cristo Hace Dos Mil Años Va A Ser Dos Mil Años Y El Fundó Su Iglesia Y Esa Iglesia Tiene Que Tener Si La Fundó Cristo Tiene Que Tener Los Dos Mil Años A Ver Que Opinan Usted Que Pasaría Usted Si Usted Se Imagina Que Un Día La Vecina Suya Se Le Murió El Marido Hace Veinte Años Y Usted Ve Que La Vecina Le Está Creciendo La Barriga Y La Vecina Dio A Luz Una Niña Hermosa Y Usted Va A Visitar A La Vecina Y Le Dice Vecina Vengo A Visitarla Tenía Mucho Tiempo Sin Visitarla Desde Que El Finado Desde Que El Finado Así Se Llamaba Desde Que El Finado Luis Desde Que El Finado Luis Murió Hace Veinte Años No La Había Visitado Pero Señora Yo Tengo Una Incógnita Una Preguntica Y Esa Bebé De Quien Es Hija Y Le Dice La Vecina Pues Del Difunto Luis Como Señora Del Difunto Luis Pero Señora Como Se Le Ocurre Que Esa Es Hija Del Difunto Luis Si El Difunto Luis Murió Hace Veinte Años Como Me Comprueba Usted Que Esa Niña Es Hija Del Difunto Luis Que Murió Hace Veinte Años Y La Señora Ni Corta Ni Perezosa Le Dice Usted Recuerda Como Se Llamaba Mi Esposo Si Luis Y Usted Sabe Como Se Llamaba La Bebé No Se Llamaba Luisa Se Da Cuenta Que Si Es Hija De Mi Esposo Mi Esposo Se Llamaba Luis Y Ella Se Llamaba Luisa Esa La Prueba Que Tengo De Que Ella Es Hija De Mi Difunto Esposo Que Prueba Más Eficaz Que Prueba Más Verdadera Porque El Plan De Dios Es Un Solo Cuerpo Una Sola Iglesia Una Sola Familia Y Dice Quiere Darle La Gloria A Dios Tiene Que Estar En La Única Iglesia Que Dios Tenía Proyectado Desde Antes De La Creación Del Mundo Y Se La Reveló A Los Apóstoles Para Que Ese Misterio Llegara A Todos Y Ustedes Y Yo Lo Supiéramos A Dios Se Le Da La Gloria En La Distinto A Lo Que Dicen Los Protestantes Los Protestantes Dicen La Iglesia No Es Importante Según Pablo La Iglesia Si Es Importante Para Que Para Darle La Gloria A Dios Y Si Yo No Estoy En La Iglesia Que Es El Cuerpo De Cristo No Le Puedo Dar La Gloria A Dios Como Se Debe No Señor A Dios Se Le Da La Gloria En La Iglesia Como Se Atreve A Decirme Cualquier Hermano Separado Que Dios No Tiene Ninguna Iglesia Como Se Atreve A Decirme Que La Iglesia No Es Importante Como Se Atreve A Decirme Que La Iglesia Soy Yo O Como Se Atreve A Decirme Que Cualquier Iglesia Es Lo Mismo Si No Dice A Dios Se Le Da La Gloria En Cualquier Iglesia A Dios Se Le Da La Gloria En La Y Sabe Quien Lo Está Diciendo Pablo Si Pablo Hubiese Sido Protestante Hubiese Dicho A Dios Se Le Da La Gloria En Cualquier Iglesia Yo No Me Salgo De Judío Yo Sigo Siendo Judío Porque Yo Estoy En La Iglesia Judía Y En La Iglesia Judía Creo En Dios Y En La Iglesia Judía Leo Las Sagradas Escrituras No Tengo Necesidad De Meterme A La Iglesia De Cristo Cualquier Iglesia Salva Recuerdan Que Pablo Se Convirtió Pablo No Era Drogadicto Y Dejó La Droga Pablo No Era Un Homosexual Y Dejó De Ser Homosexual Pablo No Era Un Ladrón Y Dejó De Ser Ladrón Entonces ¿De Que Se Convirtió Pablo? Pablo Estaba En Otra Religión En Otra Iglesia Que No Era La De Jesucristo Que No Era Según El Plan Que Dios Tenía Proyectado Desde Antiguo Y Él Comenzó A Atacar La Iglesia De Jesucristo Y Cuando Él Comienza A Atacar La Iglesia De Jesucristo Jesucristo Se Le Aparece Camino Damasco En Una Visión Y Le Dice Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigue? Y Él Dice Señor Yo No Te Persigo Es El Mismo Dios De Los Judíos Es La Mima Biblia Eso Es Lo Mismo Yo Estoy En Una Religión Donde Se Cree En Ti Donde Se Lee La Palabra De Dios Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Entonces Pablo Descubre La Revelación De Lo Que Había Sido Oculto Desde Antes De La Creación Del Mundo Y Ahora Se Reveló Que Dios Tiene Una Iglesia Y Que En Ella Se Le Da La Gloria A Dios Y Que En Ella Está La Plenitud De La Sabiduría De Dios Y Dijo Pablo Me Convierto Dejó Esa Iglesia Y Se Pasó A La Iglesia De Jesucristo La Iglesia De Los Apóstoles La Iglesia Suya Y Mía Donde Estoy Yo Vivimos La Iglesia Católica La Que Tiene Los Restos La Tumba De Los Apóstoles La Que Hizo La Biblia La Que Ya Que Murieron Tantos Cristianos Allá En Roma Cuando Lo Sacrificaban Cuando Lo Tiraban A Los Leones Cuando Lo Ponían En 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 Cruce Y Lo Mataban Como Al Señor Esos Cristianos Que Vivieron 300 Años Bajo 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 La Tierra Como Topos Esos Cristianos Católicos Son Los Que Pertenecen A La Iglesia De Jesucristo Entonces Pablo Se Convierte A Esa Iglesia Que Tal Jesús No Le Dijo Pablo No Tiene Necesidad De Convertirse Es El Mimo Dios Es La Mima Biblia No Señor Saulo Saulo Por Que Me Persigue Es La Mima Pregunta Que Jesús Le Dice A Los Protestantes Por Que Me Persigue Señor Yo No Te Persigo Claro Que Si Tu Persigue A Mi Iglesia Ese Es El Cuerpo Mío Tu Persigue A Mi Iglesia Yo Soy La Cabeza Y Ella En Mi Cuerpo Por Que Me Persigue Hermanos Separados Que Me Escucha En Cualquier Parte Del Mundo Háganse La Pregunta Estaré Como Pablo Antes De La Conversión Persiguiendo A La Iglesia De Cristo Y Sin Darme Cuenta Estoy Atacando Al Mimo Cristo Pablo Que Dice Ahí Luis Pablo En Primera De Corintio Capítulo 15 Versículo 8 Él Confiesa Con Su Labio Que Él Persiguió A La Iglesia De Dios Primera De Corintio Capítulo 15 Versículo 8 Aquí Pablo Nos Revela Que Si Dios Tiene Una Iglesia No Tiene Muchas Dos Que El Que Persigue A La Iglesia De Jesucristo Persigue A Jesucristo Tres Que El Que Persigue A La Iglesia De Jesucristo No Puede Llamarse Apóstol Está Muerto Como Pablo Antes Él Lo Dice Porque Él Lo Vivió Él Lo Experimentó Si Dios No Tiene Iglesia Porque Pablo Dice Yo Perseguí A La Iglesia De Dios Si Tiene Dios Iglesia Y Si Es Malo Estar En Contra De La Iglesia De Dios Cual Es La Tarea Que Nos Toca Descubrir Cual Es La Iglesia De Dios Porque Dios Tiene Una Iglesia Pablo Dice Soy Un Aborto No Merezco Llamarme Apóstol Porque Yo Perseguí A La Iglesia De Dios Ese Fue El Pecado De Pablo Y Él Se Convirtió Si Dejó De Perseguir A La Iglesia De Dios Los Protestantes Deben Convertirse Deben Dejar De Seguir Perseguir La Iglesia De Dios Y Ojo Hermanos Ellos Dicen A Los Católicos Le Dicen Usted Tiene Que Convertirse Pero Ellos No Tienen Que Convertirse El Diablo Le Hace Creer Que No Tienen Que Convertirse Si Tienen Que Convertirse Cual Es La Conversión La Mima De Pablo Dejar De Perseguir A La Iglesia De Cristo Eso Es Un Pecado Como Matar Eso Es Un Pecado Como Robar Es Un Pecado Grave A Dios Se Le Da La Gloria En La Iglesia Y En Cristo La Doctrina De La Iglesia Católica A Dios Se Le Da La Gloria En La Iglesia Uno Y Dos En Cristo Jesús La Mima Doctrina De Pablo Doctrina Protestante A Dios No Se Le Da La Gloria En La Iglesia La Iglesia No Sirve Para Nada Dios No Tiene Ninguna Iglesia La Iglesia No Sirve Para La Salvación Ninguna Iglesia Salva Todas Las Iglesias Son Iguales A Dios No Se Le Da La Gloria En La Iglesia Dicen Los Protestantes A Dios Se Le Da La Gloria Solo En Cristo Jesús Aleluya No Señor No Señor Conviértase Pablo Pensaba Distinto Ahora Se Convirtió Y Pablo Viene A Decir A Dios Se Le Da La Gloria Recuerda Que Ese Era El Plan Que Dios Tenía Trazado Desde Antiguo Se Acuerda Que Era Un Proyecto ¿Cuál Era El Proyecto Oculto Que Dios Le Reveló A Los Apóstoles Que A Dios Se Le Da La Gloria En La Iglesia Y En Cristo Jesús Jesús Gracias.